¿Dónde has marcado, no? ¿Dónde has marcado? No sé, me has perdido... Bueno, yo voy a coger aquí a contratar a este Vale De momento Lo más parece que me has marcado aquí Pues yo lo he visto también en directo Ha tenido unos pequeños problemas también al tío para la retransmisión directa, no sé qué le ha pasado Me ha tocado reiniciar el ordenador router y todo Pero bueno, siempre tiene unas opciones de... La que le veía La que le dijo a mi padre de VK Sí La de hoy no la no la retransmite A lo mejor también ha tenido algún problema o algo ¿Qué cabrón? Me ha matado Los bots Los bots No me jodas, los bots te van a matar, pero ¿Dónde estás? Un... Un... Seguidor nuevo, tengo Bongo Yo tengo tres ya Uno soy yo Voy a ponerle... Voy a ponerle en directo Puedes ver quiénes son, eh? Sí, sí, yo lo he visto O el otro es Bongo O el otro es Bongo y otro un... Un... Internacional, que ya soy internacional Me cago en la pario A ver Hay gente que utiliza voz para... Para irse enganchándose ahí a canales Para ver si así consigue... Más... Más seguidores Tienes Y que me preguntabas de que... Para hacerla repitiendo, luego descargarla Y ponerla en otro sitio No, 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 yo solo que se me quede subida en mi canal de Twitch Ah... Pues para eso tienes que decir que es favorita Algo de eso Ajustos de audio Tienes que ir a... Por ahí algún lado Si la quiero que... Hacerla como favorita No quédala como favorita, no? Algo de eso es Vale, vale Si no a los cinco días se te borran, eh? No, si, a mí no se me queda ninguna subida Si... Si... Cinco días Si te metes en mi canal Y no hay ninguna subida Porque a lo mejor tendrás algo por ahí borrado Es que... No sé... Creo que no lo tengo configurado directamente Claro Es bueno configurarlo de vez en cuando Ya, pero es que no sé cómo hacerlo O luego te lo envío a ver Porque claro, si no... Mis... Mis colores no van a poder... Ya... Ver lo que subes Aunque sea... Aunque sea verme offline o cosas así Claro, claro Sí, sí, sí O ya los... El tema de resubidos... Da... Da igual... Un poco voy a hacerme canal de YouTube y tal Sí... No, da... Da... Da munición y da munición y también salpicones a... A comprar balas aquí... Tenemos por aquí que matar a uno... Sí, estarán aquí abajo... Aquí hay un fusil morado que te gusta... Eh... Tengo un flanco tirador ya... Voy a coger este... Pues el de falta nemesis... El de borres... Ah... A ver... Todo es bien... A ver... A ver... A ver... A ver... Te llamas Chuck... El ordenador que... Que... La play... No, es igual eso... No, hombre... Te acojará más... porque pensaba que no está tocado ataca el otro está aquí un arma mira térmica está está muy poquito de daño de mira térmica ahora como lo del plátano que hay que comer un plátano no cometer está el plátano creo que hay que comer tres en tres partidas diferentes si algo de eso es y lo voy a contratar personajes o revivir compañeros de escuadrón tengo 14 de esos lo estuve mirando ayer un rato pues yo tengo solo 8 es que cada vez que puedo ir a revivir gente pues normalmente soy yo el que reviven entonces también vale ya ya con eso no sé a ver que si es ah no y ayer con bongo también le tuve que revivir un par de veces o tres si claro se meten todos los berenciales pues al final algunos te sacuden íbamos full táctico ayer si tranquilos eh está tranquilo no ganamos ni una no ganamos ni una no digamos como como perros bueno que hostia no se ha cuido a ver si uy que eso que pusirme lo ojo a ver si ves una caja de comida pues por aquí creo que hay alguna vez la munición no me vale me falta una caja de comida y esto del agua te gusta ya la llevo pero que tal funciona bueno lo bueno que tiene es que te acaba la munición pero daño hace poco y creo que no tiene caída tampoco de bala si pero daño hace poco pulso en m6 si das joder gente conmigo gente conmigo gente conmigo aquí fuera uno fuera ay que cabrón bueno no eran muy buenos estos eh no no eran gran bots estos perfecto mira holo nos estaban acercando agachados a ti eh como si el profético que luego no se lo hace el robot la y pues esto de del bot que te vayas soltando de estos es bueno es que te es voltada de todo pues te es volta también a construir y todo o sea que te es volta de todo sí pero si pero se va soltando de estos cacharros sí a ver cómo puedo guardar la retransmisión en favorito espera que te digo a ver dónde es espera un segundito que te lo miro en Twitch te tienes que ir a en directo y ahora estudio de vídeo gestor del stream hola hola la cámara digital sigue vivo la azul no, la azul no me está es que se han vuelto a poner de moda las fotos con cámara digital contenido de este vídeo colecciones ahí no está Marta dice tu primo que la sigas en Twitch ahora voy colecciones qué bien lo acabo de hacer notificaciones a lo mejor en colecciones no sé dónde está colecciones si vas al panel al panel de control del creador en contenido a ver, a ver, a ver, a ver yo no tengo eso yo que sé yo estoy en el en el no hay no está Marta ¿dónde coño es esta? no tengo idea tiene que estar a lo mejor por ahí arriba a ver aquí configuración del vale el control del creador vale el control del creador solo audio desactivar alertas creo que es ahí sonido en elemento emergente sonido de fondo no no encuentro nada es que no se tiene lo mismo en el en el móvil tormenta que viene hoy que me caigo coño que rompo todo que tiene munición que no lo puedo coger muy bien estoy en tope de munición cargador tengo dos viewers ahora mismo pues yo no soy ninguno ¿eh? ¿sí pues qué? Antonio, yo huy y para arriba ¿coño es esta? ¿por dónde su madre? no de verdad que ya no sabe todo bro chavi yo si si me sigues tú te sigo yo pero sígueme tú primero ¿quién es chavi? aquí doy doy contenido de calidad ¿quién es chavi? un bro que me ha puesto bro si me sigues te sigo no me sigue el primero si no entras también eso ¿eh? pero que son esos son esos son esos que te digo que son que son 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 seguidores míos y les tengo mucho cariño así que darle like y suscribiros y va a ti me mató ¿qué es que era uno de estos cajones papá? no te digo yo me maté hostia tengo que poner el el título ahí no está ¿a dónde estás? ¿a dónde estás? ¿estás seguro? ¿a 100%? muerto mira a ver en el normal ¿qué? tengo que poner el el título del canal ¿no lo utilizo? en ese yo siempre lo pongo pero dejo siempre por ser ¿ahí lo crees? ya ya yo también pero yo tengo uno que puse a limpieza mira a ver en el pues no mira a ver en todo ese el telar y aquí es diferente aquí tú ves ahora mejor que yo en el menú hay que llevar esposa mira a ver sacadas algo más arriba hay otra otra bolsa grande en la primera mira los pequeños ya lo he metido pues está el cargador de la batería esta es la vieja esta es la que no va ¿no? ¿y qué va? ¿va? ¿sí? ya pues esto es muy muerto mira a ver en el otro caso vale ¿en el metro de la funda? a la otra funda voy a contratar yo voy ah no que tengo no que tengo tengo el otro pero no puedo contestar claro no si le contratas perdes al primero ya 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 yo lo contrato a la nico ¿por esta la refugiana? ya no se ha funcionado esa es esa es esa es de carrete esa es de carrete es de carrete es de carrete es una idea siempre se te escucha como si no tiene que estar arriba hay como dos bolsas le paso me ha contado a mi también el que lo hayas contratado claro igual que a mi me ha contado el tuyo a ver no sé que yo eso tengo puesto el título de de noob aprob con mi equipo hay como dos bolsas una arriba del todo a la de la máquina de escribir y luego otra que voy entre medias esa está el caso o en esa me cago en la puta que va cargada te cuidado no te caiga joder hay una caja de comida aquí pero está bien mira no estaba metido en una bolsa como esa que no lo sé no me acuerdo mira a ver la bolsa esa lateral pues puede estar aquí sí porque está aquí la la de un video mira a ver en la bolsa lateral antonio hay tres medallones aquí están aquí abajo pero no mira por ellos bueno tengo aquí a dos chistarras que no paran de hablar ahí están eso es y con que se cargaba el porcán cable y se ve con cable usb sí sí pero yo les he atacado sí con cable usb normal y corriente no pero no con cargo un problema normal y corriente esto también la tendrada no puedo estirarme no sé que puedo como está ¿dónde estás? aquí ¿me voy a por ellos o no? hay uno blanco ese está blanco el que va ahí va a blanco de hecho voy a ir a poder porque no lo sé se me está yendo se me escapa ¿dónde está que el cargador de la batería? pues ese está blanquito blanquito lo único que va saltando el cabrón ¿dónde estás? que se me ha ido bueno están los dos se me va a liar se me lía se me lía se me lía como así ¿no? tengo aquí más gente la puerta la batería está puesta ¿ya ya? está blanco Antonio voy voy fuera me le he cargado con dos medallas más que tiene cógeles cógeles estoy en ello estoy a ver si me revive mi cacharro ahí entretene a ver si me la viva estás vete Antonio bueno como tú te veas qué mal qué mal que vete en el camión no 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 puedo ya ven ven aquí a por mí sí hombre que tengo 30 bebidas pues ven ven que te doy un poco de sumito yo que me reviste de sumito no 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 yo verás dile a tu voz dile que te reviva que no puedes no que sí ya lo hago yo espera me están curando me están curando ya los dos ya te he dicho que le puedes decir que te reviva vienen ya 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 pero está muerto espera que les digo que te revivan venga seré bueno rematarle a ese que viene el otro 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 que no viene fuera otro muy bien ¿estás venido? sí has visto como si un streamer de calidad sí sí eres muy bueno a ver 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 ahí alas dígame quien tienes vida Antoni a curarnos no no tengo más ya para curar no vamos para adentro coge el camino esto es que no no voy corriendo que tengo las alas y todo y yo va que ton mente volando si tienes alas ya 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 voy que oscuridad yo quiero parante no funciona sí 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 yo iba a intentar curarme pero eso no es de curar estoy entrando estoy dentro vamos vamos hasta casa ¿no? a ver si nos curamos un poco y ahí pasos 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 bien uno uno fuera recargo ¿cuántos hay? me está reviviendo me está reviviendo sí sí el bot rematale vamos con corona y todo con corona y todo pero bueno ¿qué ha pasado aquí? ¿cómo estaba ese tío disparando al bot? porque era un chipigú este ¿que va a ser un chipigú? que sí que sí que sí que era muy malo no 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 era el el segundo mejor de la partida el primero era yo y el segundo vamos nueve eliminaciones yo no sé cuántas he hecho también yo voy hacia arriba voy hacia arriba bueno ahora tengo que guardar el stream a ver cómo lo hacéis info del stream esperando a ver me traigo a buscar un momentito a ver guardar el stream guardar el stream guardar el stream guardar el stream